Han pasado los años y la cancha del barrio Santa Teresa de Masaya sigue abandonada. En esta zona ya no se escucha la risa de los niños ni los gritos de los jóvenes porque tanto las canchas de basquetbol como la de fútbol están abandonadas a un lado, mientras los juegos infantiles están convertidas literalmente en chatarra. Según vecinos de este barrio, la diversión en esta zona deportiva se acabó y nadie responde por esta situación. Para mí sería bueno que mi opinión es, o sea, si lo van a reparar, que lo reparen. No, pues, pensar en que el alcalde se preocupe por otras cosas que sea beneficiado para el barrio. Esta es mi opinión. Ya esta sería como una tercera ocasión de que estamos haciendo el llamado a las autoridades municipales que presten atención a la cancha de Santa Teresa, que prácticamente está en el abandono. Un riesgo para los jóvenes porque los juegos infantiles para los niños están desbaratados. Pésimo el material que utilizaron cuando se hizo la instalación de estos juegos infantiles. Y si es lo que es la cancha de básquet y fútbol sala, se oxidó el hierro. Fue prácticamente un riesgo para los jóvenes que les iba a caer encima. El abandono de esta zona infantil y deportiva cada año deteriora más su infraestructura, sin que hasta el momento haya una respuesta municipal. Queremos que componga la cancha para que estemos, por lo menos, jugando en la noche. Más que todo, solo queremos que componga la cancha allá. ¿Desde hace cuánto está en mal estado? De hecho, ya tiene bastantes. Más o menos como dos años ya tiene. Lamentable, teniendo aquí tres concejales en el mismo barrio y uno que está a cargo de la cancha, que es de apellido Arevalo, y prácticamente como que no les interesa la infraestructura de este barrio. Yo creo que es necesario que se inviertan los recursos, porque todo el pueblo de Masaya paga para tener obras de progreso. Y este es un riesgo para los jóvenes. Lastimosamente, se oxidaron y nunca se les prestó la atención debida para el mantenimiento. Mientras los niños y los jóvenes del barrio Santa Teresa esperan por la rehabilitación de esta cancha, lo que quedó de estos juegos infantiles solo es columpiado por el viento. Esto fue un reporte desde la ciudad de Masaya. Noela Milker, Gallegos. Noela Milker, Gallegos. Gracias.